hola hola qué tal cómo están amigos muy buenas noches muy muy buenas noches quería comentarles algo rapidito que lo prometido es deuda si tengo las dos empresas pero una de ellas se va directo a petro en así si quieren pertenecer a petro vayan a verlo es la empresa de la recicladora pero quería comenzar antes comunicándoles también que he encontrado dos empresas sí que eso lo puede publicar si no es el miércoles posiblemente sea el jueves ok que están muy buenas porque me dijeron que están contratando que ya inmediatamente trabajadores generales alrededor de 15 personas entonces todavía no han contratado a nadie con con él y lo mejor de todo o sea sé que ellos no me han dicho directamente sí que contratan gente de esta parte de latinoamérica me refiero a argentina chile perú pero me han comentado la señorita que han contratado a gente de méxico de costa rica y de lo que es colombia entonces gente no está de más mandar su cv en este en este momento sí porque si han contratado a ese gente de esos lugares posiblemente puedan contratar gente de nuestro país posiblemente ha sucedido y ha pasado muchas veces de que yo he llamado a empresas los cuales me han dicho que si contratan extranjeros pero no gente exactamente de nuestro país sí o en este caso de perú por ejemplo que mi país es pues algo complicado de lo que siempre contratan usualmente es gente de centroamérica por ejemplo gente de guatemala de colombia y muchísima gente de méxico eso está seguro porque le resulta más cerca y cuando es gente de este lado del continente creo que es mejor venderse bien decirles que nosotros somos trabajadores muy honestos que trabajamos muy duro y que no va a tener ningún inconveniente con nosotros que no nos vamos a ir a mitad de año y ese tipo de cosas hacerles sentir seguros que su inversión porque esa es el contratarnos es una inversión el traernos a canadés una inversión va a ser bien empleada entonces sin más que decir voy a comenzar con esta empresa ok esta es sí para lo que es alimentos ok es lo que es como decir a food and beverage dentro de una planta de comida de producción hay diferentes este como decir tareas que se hace dentro como que empaquetar seleccionar a los alimentos trasladarlos de un lugar a otro cargarlos o sea hay diferentes cosas dentro pero todo encaja en uno solo ok ahora déjenme mostrarles este es el nombre de la empresa omni pet nutrition ok esta está en british columbia y miren yo yo había buscado dentro de lo que es este google si o google ok pero no había encontrado página web porque no tenía también lo busqué en linkedin o en linkedin pero tampoco tenía pero buscando en indeed encontré esto si yo llame yo llame y es lo mismo este es este es el el trabajo este es justo es justo es de lo que estaba hablando mira transportar materiales de un lugar a otro si remover los containers el producto vez empacar justo lo que les estaba diciendo exactamente yo hablé con la señorita noble con directamente con recursos humanos hablé con la señorita de administración porque ella fue la que me dio la información y me dijo que pues eso es lo que se hace en general entonces eso es de hace 30 días pero ellos siguen necesitando gente porque entra sale entre salen canadienses entran salen pero cuando es contrato a largo a largo plazo para un inmigrante o gente de nuestro país el contrato es a más de dos años entonces gente esta es una muy buena oportunidad no sé si para esto porque miren acá acabo de ver esto y esto es muy interesante este es mano de obra calificada industrial mecánico armado guay entonces si ustedes ven cinco años de experiencia 40 horas de trabajo es pendejeme ver si puedo traducir esto un momento cerramos esto déjenme puedo traducir esto ajá yo leito es spanish y no se traduce así tradujo ok voy a agrandarlo un poquito más para que puedan ver conmigo y vean mira escenario de trabajo instalación de máquina de mantenimiento reparar configuración de máquinas si el trabajo en mecánico industrial y molinero ok entonces así como ustedes están viendo este todos los requisitos no especialmente tenerlos todos pero más de cinco sería lo lo ideal si como ustedes pueden ver es tareas detectar solucionar regularidades pues yo no sé de mecánica así que pues no entiendo mucho de esto reparar y reemplazar piezas fabricar piezas necesarias leer e interpretar planos mapas me imagino que sean los los mapas mecánicos o sea de las cosas como van las piezas y eso programar controladores lógicos montaje de maquinaria instalaciones si experiencia en equipos de maquinaria sistema automatizado transporte bla 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 especialización operación apagado yo no entiendo nada de esto precio alguien tiene yo creo que no está de más postular de todas maneras si no está de más o llamar al teléfono si el teléfono es donde yo encontré acá este es el teléfono y es en british columbia gente acordarse que tenemos como tres horas de diferencia bueno en mi país son tres horas así que si quieren llamar pues háganlo como que tres horas más adelante si nada en lindín también lo está buscando acá como podrán ver sí y no hay mucho que digamos si he tratado de encontrar pero no lo no no tienen actualizado esto ok entonces sin más que decir pues él o quería comentarles una cosa más cuando ustedes vayan a postular a este trabajo traten de enviar una carta de recomendación no perdón una carta claro carta de recomendación para lo que es esto la mecánica mecánico industrial molinero y si ustedes mismos esa carta de recomendación lo pueden traducir al inglés sería genial aparte de su cv y este su carta de presentación porque son dos diferentes cartas de recomendación y cartas de presentación son dos diferentes ok eso es lo que les quería comentar ah y nada vamos a pasar a lo siguiente ok denme un momentito esta ok esta es la fish plan que está en quebec ok yo no no podía este imaginar porque si hay había bastantes empresas yo recuerdo muy bien en quebec que son de fish plan pero están algo alejados que son para lo mismo que es este food and beverage processing que se le dice pero acá es simplemente labor sin fish and seafood processing es lo mismo que pero con pescado prácticamente ok y para este trabajo hablé con una señorita traté de buscarle en linkedin para si uno de ustedes tiene pero pues todavía no la encuentro no sé si está acá o que quizás yo no recuerdo bien su nombre pero estuve tratando de buscarla pero no no pude ok acá uno puede agregar a lo que es dentro de linkedin a la persona de de recursos humanos por ejemplo miren acá va a ver le hago clic porque no carga acá cargó ok ustedes tienen tiene en cuenta premium van a ser van a ser capaces de poder enviarle mensaje a la persona y preguntarle si contratan directamente directamente o en lo mejor de los casos es seguirla ya que les enseñó un truquito poner más ok conectar y cuando coloquen conectar le va a salir algo para que coloquen un mensaje y si acá ustedes ponen cuáles claim es medio de un word each other pueden colocarle así ya como que pues algo algo así ya muy intencional ya nosotros conocemos de trabajos relacionados o no nos conocemos de ningún lado ok le colocan y ponen con ex y acá va a haber una opción de enviar un mensaje hay perdón allá ya creo que ya lo van a creer pero en pero en acá no bueno no uno no no pongan le don we don't know each other porque creo que no le va a salir la opción de mensaje ajá añadir una nota ve entonces cuando ustedes le añaden una nota acá ya pueden escribir alrededor de 300 palabras escriban en lo necesario gente lo necesario hola qué tal mi nombre es tal soy de tal estoy buscando trabajo tengo bastante experiencia o experiencia necesaria y si no la tienen pues digan no tengo experiencia pero tengo todas las ganas de trabajar y sé que conmigo basta voy a estar con en su empresa bastante tiempo y no va a tener ningún problema una cosa así pero venderse bien ok y no uno escribir tanto sino para que lo lea rápido y vean incluso en su perfil recuerden su perfil debe estar en inglés muchas veces ustedes saben que la gente canadá habla más de dos idiomas sí entonces si no lo hace acá esta persona y sólo habla francés pues queda otra que a escribir en inglés o un poco de francés en su perfil de de lindy ok y nada más eso es un truquito porque usualmente necesitas premium para mandar mensajes pero cuando colocas en que te conoces somos colegas le mandas un mensajito y pues ya está eso es lo que yo he hecho anteriormente ok entonces volviendo a lo que es de la empresa yo voy a ponerle x porque no la quiero agregar nada van acá colocan lo que es el correo sí y mandan su cv y si cuesta carta de presentación y nada más ok el número de teléfono es este el que yo llamé y el que me contestaron y la señorita me dijo pues sí si estamos contratando acá necesitan 15 personas perdón eso no les dije 15 personas para lo que es el mía entonces eso está en quebec y nada eso vendría a ser todo ahora vuelvo a repetir la otra empresa la vamos a poder encontrar en pecho así que pues los invito a suscribirse y nada estaremos en contacto más adelante y con las otras empresas que ya he llamado entonces gente si ustedes tienen preguntas con relaciones a las empresas o quieren que yo llame a una empresa de ustedes que me van a mandar específicamente pues háganlo en un instagram o facebook y tratar de ver su mensaje la brevedad posible y los que estén en patreon pues gente ustedes tienen el beneficio de escribirme directamente y poder contestar sus mensajes a la brevedad posible o en el tiempo que yo tenga disponible ok gente sin más que decir pues eso vendría a ser todo espero que postulen gente lo importante y lo emocionante de todo esto es que cuando yo llamo si yo tengo esa certeza que la empresa sí contrata extranjeros porque es satisfactorio cuando uno llama y digan sí sí nosotros contratamos extranjeros y puedas postular a mandar empresas el cual ni siquiera hemos contactado y no sabemos si lo hacen si esto es prácticamente un filtro para ustedes espero que puedan postular y nada uno de ustedes si lo hace mediante este vídeo y es contactado avísenme por favor porque sé que estos vídeos está sirviendo para alguien en un futuro ok sin más que decir gente nos estamos viendo en un futuro bueno bueno no un futuro me refiero que pues estamos comunicándonos más adelante y el próximo vídeo si no es el miércoles jueves o en su defecto viernes ok porque hay veces que yo llamo y pues no contestan o simplemente no contratan extranjeros y pues no puedo llamar todo el día o toda la mañana aunque gente cuídense un abrazo fuerte chao chao nos estamos viendo